Había asumido que me ojearías como si quisieras comerme con los ojos, pero veo que me equivocaba. Me propongo no mirar mucho a la gente mientras estoy en las aguas termales. Eso crea un ambiente más cómodo mientras nos bañamos. Por eso, ¿puedo pedirte que dejes de mirar a mi poderosa Excalibur? Llamas a eso Excalibur. Creo que la palabra que buscas es gusano. No deberías juzgar a un libro por su portada. Puede que descubras que lo que creías que era un gusano simplemente estaba aún contenida en su vaina. ¿A qué te refieres? Cuando se saca una espada sagrada de su vaina, su brillante hoja se libera y parte en busca del jardín del caos. Ante ti está la espada que doblega a las diosas. Incontables diosas han sucumbido ante su poder. ¿A qué te refieres? ¡Espera!